Día de Seguridad Ciudadana. Esta mañana nos honra con su presencia la Presidenta Municipal Constitucional de San Pedro Cholula, Paola Angón Silva. Estamos pendientes del buen desempeño de quien integra nuestra corporación. Sepan que seguimos muy de cerca el trabajo que realizan diariamente y que haremos de reconocer el esfuerzo de quien tiene cuesta la califeta para cuidar nuestro municipio. Al Secretario de Seguridad le instruyo públicamente a no bajar la guardia, redoblar esfuerzos y fortalecer las acciones que cierran el paso a los grupos delictivos en nuestro municipio.